Sustentado en la atribución 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado referida a la amnistía presidencial, el presidente Evo Morales concedió amnistía a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tutto Quiroga, en el caso de los procesos que enfrentan en la justicia por Kiborax y Petrocontratos, respectivamente. Este martes la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional revalidó el decreto a través de la aprobación del informe. Para que nuestros dos expresidentes, tanto el expresidente Mesa como también el expresidente Tutto Quiroga, sean quienes puedan, si así lo desean, si así amerita, puedan participar de todos los actos democráticos eleccionarios que se avienen hacia el país en este próximo año 2019. Para esto es necesario que las personas que quieran postularse no tengan ninguna cuenta pendiente con el Estado. Este es un requisito indispensable. Hace meses la Procuraduría General abrió un proceso a mesa por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la derrota en el laudo albitral en contra de la empresa chilena Kiborax, por la nacionalización de las concesiones que esta firma tenía en el salario yuri. Mientras que en 2011 la Asamblea Legislativa autorizó un juicio de responsabilidades por el caso Petrocontratos, que implica a exautoridades gubernamentales, entre ellas Jorge Quiroga, por la suscripción supuestamente irregular de 107 contratos petroleros con 21 empresas entre los años 1997 y 2004. Los beneficiados del decreto yo expreso mi acuerdo porque finalmente tenemos que avanzar por algún lado para legalizar la conclusión de estos procesos que no tenían ni pies ni cabeza. En el caso de Kiborax, yo he planteado acciones legales en contra del Ejecutivo y lo que este decreto lamentablemente va a hacer también es beneficiar a esas autoridades irresponsables. Yo estoy de acuerdo con que se conceda amnistía al ingeniero Jorge Tuto Quiroga porque considero también como jurista que es un proceso penal infundado totalmente. Estamos queriendo penalizar a un expresidente que ha aceptado un contrato de exploración. Se tiene previsto que la Asamblea Legislativa Plurinacional debata el informe este martes con la dispensación del trámite, según adelantó el senador del Movimiento al Socialismo, Ciro Zavala. Esperamos que en un corto tiempo, si es que como ustedes saben por prensa también lo ha declarado nuestro presidente de la Asamblea Plurinacional, mañana tenemos nosotros una asamblea donde vamos a elegir el fiscal general del Estado Plurinacional. Probablemente con la dispensación del trámite correspondiente llevaremos también adelante la aprobación de este decreto de amnistía por parte de petición de nuestro presidente Evo Morales.